Música De mi vida les quiero un montón, que Diosito les bendiga, disfruten sus vacaciones, nos volveremos a ver muy pronto, les extraño muchísimo. Música Agradezco a Dios el hermoso privilegio que me dio de poder estar con ustedes durante este año escolar. Gracias por los lindos momentos, gracias por el cariño, Dios les bendiga en todo momento, los quiero muchísimo. Música Pequeñitos míos, llegamos al final del año escolar, que el Señor les bendiga, disfruten este hermoso tiempo en familia, fue de gran alegría el haberles conocido, cuídense mucho. Música Queridos niños, damos gracias a Dios porque hoy hemos terminado un año escolar, un año lleno de bendiciones y de mucho conocimiento. Pero hemos aprendido una cosa muy especial, Dios nunca nos abandona, nunca lo olviden, felices vacaciones, se les quiere, cuídense. Música A todos mis niños guapos y bellos del Gedeón, quiero desearles unas lindas vacaciones, pero en especial a los del quinto de básica que los llevaré siempre en mi corazón. Los quiero mucho, felices vacaciones. Música Mis queridos niños, juntos lo logramos, concluimos una etapa llena de risas, alegrías y aprendizajes. Felices vacaciones mis niños, Dios los bendiga. Música Hola chicos de séptimo, que gusta haber trabajado con ustedes, es lindo saber que van a ir a una nueva etapa, les deseo lo mejor, les adoro mucho. Música Música